Hola amigos y bienvenidos de vuelta. En este video vamos a hablar de los diferentes editores que pueden ocupar para generar su código HTML. HTML, como recordarán, solo es un lenguaje de hipertexto. Es decir, que lo que guardamos son tags o instrucciones que va a interpretar cualquier explorador. Bueno, pueden ocupar diferentes editores como ven aquí. Aquí tenemos la consola, literalmente. Aquí tenemos Visual Code y aquí tenemos Notepad para los que tienen Windows. No hay ningún problema de poder escribir el código HTML. No hay ningún problema de escribir el código HTML en un archivo usando el Notepad. Lo importante va a ser que a la hora de guardar el archivo ocupen UTF-8, como ven en este lado. Como ven en este lado. Y listo. La única desventaja de usar, por ejemplo, el Notepad o BI en este caso. Bueno, de hecho, BI es un poco más robusto por la cantidad de plugins que tengo habilitados. Pero, si ven, Notepad no me ofrece ninguna herramienta de autocompletar. No tengo marcadas en colores diferentes instrucciones específicas. Entonces, esto lo que hace es que sea un poco más complicado encontrar errores, encontrar qué queremos agregar. Conforme vayamos adicionando más instrucciones, se vuelve muy complicado. Entonces, ¿se puede? Sí, sí se puede. Pero yo les recomendaría usar algo más potente. Como, por ejemplo, aquí. Como, en este caso, tenemos el BI. Si se sienten a gusto manejando esta herramienta, la verdad es que es potente. Pero tendrían que configurar ciertos plugins. Por ejemplo, para la parte de autocompletar. Por otro lado, tenemos aquí Visual Studio, lo cual, como ya les demostré en ocasiones pasadas, nos ayuda a autocompletar. Por ejemplo, aquí nos ofrece una lista de los diferentes tags que tenemos en HTML. Dado que el archivo está guardado como HTML y podríamos hacer uso de ellos y también los completa. Por ejemplo, podríamos poner un input, aunque no sepamos qué es. Por ejemplo, podríamos agregar un párrafo y automáticamente se cierra. La mayoría de los tags deben de iniciar y cerrar, abrir y cerrar. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, en este caso tenemos una imagen. Déjenme. Ok, ahora sí la pueden ver. Que no tiene el tag de cerrar. Podríamos cerrarlo así y no habría ningún problema. O podríamos cerrarlo así y no habría ningún problema. Pero esto deja abierto a qué ponemos aquí. Esa posibilidad. Entonces, por lo cual, es quizá mejor. O remover. Por lo cual, lo pueden dejar así. Mi recomendación es que ocupen Visual Studio Code, Sublime o algún editor de texto con más herramientas. Bueno, nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.